Dispara, bueno como lo contaba A ver, a ver, dispara Quema como tus palabras A ver, a ver, dispara Bueno como lo contaba Me dices que es tu piel irresistible Prometes que me voy a volver loca con tu amor Me invitas a pasear en convertible Conduces por caminos que bordean la pasión Si no quieres ir, cantar Te pido que no vuelvas más Solo una oportunidad La prueba del amor deberás pasar A ver, a ver, dispara Quema como tus palabras A ver, a ver, dispara Bueno como lo contaba A ver, a ver, dispara Quema como tus palabras A ver, a ver, dispara Bueno como lo contaba Oe, 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 oe A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver